Estás encendido, y Rosario te cae bien, Lucas Guerra, felicitaciones por el segundo puesto en la clasificación. Rosario nos prendió fuego hoy con el clima, la temperatura que había, pero feliz. Este segundo puesto y largar mañana en la primera fila de la grilla es demasiado para lo que por ahí hemos vivido estos últimos meses con Juan Juan Montiagudo, con Esteban Morales, con todo el equipo, el esfuerzo que hemos hecho con los sponsors para llegar hasta acá. Pero uno cuando siempre va a este tipo de lugares donde tuve la suerte de ganar, sentís que tenés, o como otra motivación. Hoy se dio todo, te diría, perfecto. Fuimos de menos a más, fuimos de menos a más en los cortes, llegamos al último corte haciendo el mejor tiempo. Y me faltó esto para Fácula, recién hablé con él, que bueno, ojalá todo pase como pasó la carrera pasada. Estaba bien igual. Una décima y media, una diferencia ínfima. Bueno, mañana es una carrera que tiene un montón de cosas, hablando ya desde la alargada, donde puede estar la clave y después todo lo que va a pasar. Sí, y la alargada en este tipo de circuitos es fundamental. Es por ahí uno de los pocos lugares donde hay cierta claridad a la hora de hacer un sobrepaso, porque es el momento de máxima tensión, donde juega mucho cómo larga cada uno. Después es un circuito que cuesta bastante, así que bueno, enfocados en largar de bien. Todo esfuerzo tiene su recompensa. Por ahora, el esfuerzo que hicieron, que decís, se recompensa. Con esto del sábado, mañana es seguramente la frutilla del postre. Sí, sí. También pensándolo desde el punto de vista de objetivos personales, la carrera de mañana es la que me va a llevar a la última. Entonces, vamos a aprovechar todo lo que podamos hacer, vamos a buscar no equivocarnos y aprovechar cada punto desde este comienzo del campeonato, como te decía antes, hasta la última fecha. Que sea un buen domingo, pero fundamentalmente eso, que sea un gran año, que te lo mereces, Lucas, por todo lo que haces. Bueno, muchas gracias. Déjame agradecer a todos los sponsors que nos han apoyado muchísimo para estar acá y ojalá sea la primera de las 12.